¿Qué ha pasado, Emilio? ¿Qué ha pasado? ahhh ahhh arraba esto no me lo hace el tripador no hice nada a todas las a todas las a todas las Cierro, frío, margen, frío. Cierro, frío, margen, frío, margen, frío. Cierro, 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 frío. Cierro, frío, margen, frío. Cierro, frío. Cierro, frío, margen, 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 frío. Cierro, frío. Cierro, frío. 1 K2 El hermano del Verguillas El hermano del Verguillas de Praviatos K2 El 4 del Verguillas Mira El hermano del Verguillas en vivo ¿De dónde está el Verguillas? La Verguilla El regalito El Regalito El Regalito Traviesto 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 Abierto. ¡Tócame! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.